Les voy a decir quiénes serán los personajes para la obra de Blancanieves que vamos a hacer para el Festival de Primavera. ¡Ay, qué despeja a mí para ser Blancanieves! El Príncipe Azul será interpretado por Cristian. Los Enanitos del Bosque serán Raúl, Rigoberto, Jimena, Abril, Víctor y Campa. La Bruja Malvada del Cuento será interpretado por Mirna. Y la Princesa Blancanieves será interpretado por... ¡Quién sea yo, quién sea yo! ¡Chelita! ¡Sí, sí, sí, yo voy a hacer Blancanieves! ¡Muy bien, niños! ¿Pero por qué ella, maestra, si Blancanieves no es güera? Blancanieves tiene el cabello negro como yo. Elvirita, no importa de qué color tenga el cabello porque esto es una obra de teatro en donde vamos a jugar y nos vamos a divertir. Pero yo quería ser Blancanieves. No se vale porque yo sí soy como Blancanieves. Claro que no, porque Blancanieves no es gorda como tú. Ni cachetona, ni fea, ni marrana. Ay, ¿por qué me jalaste el cabello? Porque quiero y porque me caes gorda. Ya, niñas, ya basta. Y ustedes, niños, no quiero volver a escuchar que le dicen de esa forma. Ya basta. A tu lugar. ¿Qué me ves? Nada, nada. Más te vale, marrana. Chalita, hermanita, ya llegamos por ti. Ay, sí, me dolió a mí. ¿Estabas peleando, hija? No, mamá. Nada más le jalo el pelo porque ella me lo jaló a mí. Pues no estoy de acuerdo en que se lleven así, Chalita. Ponte el cinturón, vámonos. Sí, mamá. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Por qué estás llorando? Porque Chalita me jaló mi pelo. Ay, ya no llores y vámonos para la casa que te preparé las enchiladas que tanto te gustan. Además, anoche tu mamá llegó con un pastel muy rico. Anda, ya no llores y vámonos para la casa. Dame tu mochila. Ya no llores, preciosa. ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, mi bebé! Y por eso estoy tan feliz, mamita. ¿Y se puede saber por qué mi princesa está tan feliz? Porque voy a hacer el papel de Blancanieves, papito. Sabía que te ibas a hacer Blancanieves porque no hay niña más hermosa como tú. Muchas felicidades, mi amor. Hoy mismo te vamos a comprar el vestido de Blancanieves. Sí, papi. Y también me pueden comprar mi uniforme de fútbol porque me escogieron para el equipo de la escuela. Esos son mis hijos. Bueno, niños, a lavarse las manos para comer que la comida china se va a enfriar. Y papá tiene que regresar al trabajo. ¿Vamos? Córrame. Ya, Elvirita, ya no llores. ¿Mi mamá va a venir a comer, Isla? No, mi amor. Tu mami me dijo que esta semana iba a tener mucho trabajo. Así que vamos a comer tú y yo. Anda, ve y lévate las manos. No quiero nada. ¡Nada! Ay, niños, qué bonitos se ven con sus vestuarios. Les voy a tomar una foto antes de empezar el ensayo general. ¿Va? Júntense todos. Muy bien. Rapidito, rapidito. Uy, no puedo. Muy bien, niños. Júntense y pongan cara de personaje. Va. Una, dos, tres. Muy bien. Salió muy bonita. Les voy a dar una copia a cada uno de esta foto. ¡Sí! Maestra. Esta chelita me pegó un chicle en el pelo. Válgame Dios. ¿Por qué lo hiciste, chelita? Porque ella me empujó. Pues muy mal, chelita. Y tú también, Elvirita. Son compañeritas, se tienen que llevar bien. Lo siento, niñas, pero me acompañan a la dirección. Vamos. ¿Vamos? Y, pues, le pegué el chicle porque ella me empujó primero. Sí, pero tú siempre me molestas todos los días. No es cierto. Sí, es cierto. Tú y tus amigas me pegan y me pellizcan todos los días. No puede ser, señora directora. Yo le confío a mi hija. ¿Y qué hacen usted y las maestras para cuidármela? Nada. Mire cómo esta niña le dejó el cabello a mi hija. Mírelo. Ay, señora, le ofrezco una disculpa, pero pues es que son niñas y los niños a veces hacen juegos sin pensar. ¿Juegos? ¿Le parece que esto es un juego, señora? No, esto se llama bullying. Su hija y sus amigas agreden a mi hija y yo no voy a permitir que le sigan haciendo esto, señora directora. ¿Y qué quiere que haga, señora Silvia? ¿Que corra de la escuela, Chelita? No lo voy a hacer. Con expulsiones no se solucionan los problemas. Hay que enfrentarlos. Pues, entonces, soy yo quien va a sacar a mi hija de esta escuela. No voy a permitir que la sigan agrediendo. Vámonos de aquí, mi amor, vamos. Vamos, mi amor, tranquila, tranquila. Es que no puedo quitarte el chicle. Al contrario, se pega más. Voy a tener que cortarte el cabello. No, no lo hagas, mamita, por favor. Hilda, por favor, ve por las tijeras. Sí, señora. No, no, mamá. No lo hagas, te lo ruego. Hija, es que no hay de otra manera. ¿Por qué nunca me dijiste todo lo que te hacían en el kinder? ¿Por qué tú nunca me pones de atención, mamá? Siempre me digas con Hilda. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, mi amor. Tu papá nos dejó y yo soy la que tiene que cubrir los gastos de esta casa. Aquí están las tijeras, señora. No, por favor, mamita, te lo ruego. No, no lo hagas. Mi amor. Por favor, mamá, no me quiero quedar calva. Te lo ruego. Te prometo, te prometo que las cosas van a cambiar, mi amor. Te lo prometo. Amor. Mi amor. Mi amor. Como es inicio de curso y cambio de grado nos vamos a presentar. Sé que algunos ya se conocen porque vienen del segundo grado y del mismo salón, pero también tenemos compañeros que vienen de otras escuelas. Iniciamos contigo y luego les voy dando un orden. Hola a todos. Mi nombre es Graciela Canales Sánchez y me gusta ser amiga de todos. Bienvenidos a los nuevos. Gracias. A ver, ¿sigues tú? Ah, sí. Hola, yo soy Elvira Vázquez Hernández y vengo de la ciudad de Puebla. Cambiaron a mi mamá de trabajo y por eso es que estoy aquí. Y también me gusta ser amiga de todos, igual que tú. A ver, ahora tú. Hola, mi nombre es César Ramírez Luna y a mí me gustan todas las niñas hermosas como las que están en este salón. Bueno, gracias. Vamos a seguirnos presentando. A ver, tú. Hola, ¿cómo soy? Oye, ¿y si nos vamos juntas, Graciela? Digo, no vivimos por el mismo rumbo, pero nos podemos acompañar a unas cuadras. Va a venir mi hermano por mí en su auto. Ya no ha de tardar en llegar, viene de la prepa. Sirve que te damos un ride. Ay, sí, está yo padre. Bueno, pero la verdad, ni para llegar a mi casa, pues voy a comer sola. Mi mamá se la pasó todo el día trabajando en la oficina. ¿De verdad? Qué mal plan. Oye, ¿y si te vienes a comer a mi casa y así conoces a mis papás? Mira, ya llegó mi hermano. ¿Sabes? Lo quiero muchísimo. ¿Qué tal, hermanita? Hola, ¿qué tal? Soy Edgar. ¿Y tú? Hola, me llamo Elvira. Mucho gusto, Elvira. Entonces, ¿qué, Elvira? ¿Sí te vienes con nosotros a comer? Sí, 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 claro que sí. Vamos. Sirve que seguimos en la plática, amiga. Mira, la verdad, allá en Puebla me gustaba mucho ir a un lugar que es como un cantabar. ¿Te gusta el karaoke? Ay, sí, mucho. Ay, Puebla es muy bonita. Y bueno, tú eres una reina. Qué hermosa eres, Elvira. Mucho. Muchas gracias. Bueno, también Graciela es muy hermosa y muy buena amiga. Sí, mi niña es un pan de Dios. Igual que lo es Edgar. Los dos tan buenos hijos, tan buenos estudiantes. Y lo más importante es que se quieren y se llevan muy bien. Si algo le llegara a pasar a él, yo no sé qué haría. Oye, pa, y como Elvira es nueva en la ciudad, ¿nos podrían dejar ir este fin de semana al Daniels? ¿Al Daniels? ¿Qué es eso, hijo? Daniels, ma, es un cantabar, un lugar a donde uno va y canta. Y como Elvira, igual que a Edgar y que a mí, les gusta cantar, pues queremos llevarle a este lugar de moda entre nosotros los chavos. ¿Sí nos dan permiso? ¿Sí?